El exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, ha estado en prisión desde el 4 de junio de 2021. Debido a dos procesos penales, el primero de ellos fue el de agrupaciones ilícitas y fraude electoral. En este caso, la Fiscalía General de la República lo señaló de entregar dinero a pandillas para obtener apoyo en las elecciones presidenciales de 2014. Mason fue acusado formalmente por la Fiscalía en febrero de 2020. A que el 4 de junio de 2021, el juzgado segundo de instrucción le decretó medidas alternas a la detención, las cuales fueron Arreso domiciliar, la imposición del brazalete electrónico y la prohibición de salir del país. Sin embargo, en ese mismo mes, enfrentó otro proceso por los delitos de apropiación indebida, de retenciones o percepciones tributarias e incumplimiento de deberes cuando estuvo al frente de la Alcaldía de San Salvador. En este caso, el 14 de junio de 2021, el Juzgado Tercero de Paz decretó detención provisional. Pero, dos años más tarde, el 13 de junio de 2023, el Tribunal Sexto de Sentencia ordenó la libertad para Mason, resolución a la que no se le dio cumplimiento. El artículo 8 del Código Procesal Penal establece que un procesado debe ser puesto en libertad con medidas alternas cuando cumpla dos años detenido sin haber sido condenado. Mason tenía otro proceso por incumplimiento de deberes, por el cual, en septiembre de 2021, el Juzgado Séptimo de Paz le decretó medidas alternas y el proceso fue trasladado al Juzgado Octavo de Instrucción. Este le decretó detención el 19 de octubre de 2021. Este plazo de detención venció el 19 de octubre de 2023, fecha en la que tuvo que haber sido liberado, pero la jueza ordenó que se mantenga la detención provisional. Lo último que se sabe del exalcalde es que lleva un mes en el hospital psiquiátrico. Abogados penalistas señalan que la detención es ilegal. Con información de Javier Urbina, este es un informe para la prensagrafica.com.